Bueno, muchas gracias Presidenta y a toda la mesa de conducción de esta comisión y un saludo a nuestro compañero el senador Rodas que sabemos que trabaja muy en conjunto con las autoridades de la comisión para seguir haciéndolo durante este año. Muy simplemente hemos logrado consensuar un proyecto común con la senadora Tapia. Yo quiero contar que la propuesta de poder hacer esta declaración como monumento natural del ave del macato viano ha sido también solicitada por nuestra legislatura provincial en Santa Cruz a través de la iniciativa de distintas ONG y asociaciones que tienen como objetivo la protección, la conservación del hábitat y sobre todo de una especie que es endémica y que a lo largo de estos últimos años ha estado en peligro de extinción. Hoy vemos en su monitoreo y reproducción, bueno, con buenos ojos que el macato viano nos sigue acompañando en la provincia de Santa Cruz. Lo hago personalmente con mucho orgullo porque fui autora e impulsora junto a los diputados provinciales de mi querida provincia. Cuando fui diputada nacional, quizás la senadora Fernández Agasti se acuerda, pero creamos el Parque Nacional Patagonia en ese momento durante esa gestión con uno de los objetivos que era justamente la protección y conservación del macato viano y todo el trabajo que se viene desarrollando hasta acá. Así que creo que hemos cumplido y estamos cumpliendo, ojalá que podamos darle media sanción pronto, con aquel mandato que nos dieron primero las comunidades tanto originarias como las comunidades que hoy están lindantes a este Parque Nacional Patagonia, aunque han crecido y se han desarrollado en torno de esta ave tan majestuosa como es el macato viano, que realmente es muy bonito. Y para los que somos guías de turismo, y hoy es el Día Nacional del Guía de Turismo, sí que saludo a mis colegas, para todos y todas poder guiar estos parques nacionales y poder enseñar y mostrar el hábitat de estas aves para nosotros es muy importante. Ha llegado a la comisión, como usted decía, señora Presidenta, desde el momento que presentamos estos proyectos, notas de adhesión, en especialmente, bueno, quiero decir, la resolución de la legislatura provincial de nuestra provincia de Santa Cruz, distintas ONG y asociaciones, especialmente quiero saludar en esto, en la iniciativa de la localidad de Puerto Santa Cruz, que hoy están monitoreando que demos dictamen a este proyecto, porque allí se ha congregado también muchos vecinos y vecinas interesadas en esta declaración. Y bueno, a Aves Argentinas, ustedes saben que es una institución que acompaña y que muchas veces ha venido en ocasión de creación de parques nacionales, de ampliación y todo lo que tiene que ver con lo referido también a la flora y a la fauna en nuestro vasto territorio nacional, bueno, con el sentido de la protección, la conservación, pero también del disfrute. Por eso también hago mención a los guías de turismo, que somos los que tenemos la misión de no solo enseñarlos, mostrarlos, sino de buscar esta protección en conjunto con cada una de las instituciones. Así que bueno, gracias por dar tratamiento a este proyecto.